¡Suscríbete al canal! Este estado de incongruencias colosales que nos dejan pensando qué tan grave es realmente. A saber, nuestra mejor opción ante la duda, grande o pequeña, es acatar las medidas sanitarias. Sin embargo, una cosa es segura. El mundo entero se encuentra paralizado y lo que suceda después del confinamiento global aún es un misterio. Y las cosas, se quiera o no, difícilmente volverán a ser como antes. A lo largo de esta pandemia han sucedido miles de cosas que dan cabida a conversaciones largas, pero una de ellas ha estado captando la atención de un número cada vez mayor de personas. Extraños llantos se están escuchando durante la madrugada. Esto, por supuesto, no sucede todas las noches. Sin embargo, cuando sucede, la sensación, dicen quienes los han escuchado, lejos de ocasionar miedo, evoca una profunda tristeza. Desde la calle Primavera hasta la Manuel Montero, desde Benigno Romo hasta Vicente Guerrero, llama mucho la atención el hecho de que, aunque todavía no tantos, cada vez son más los testimonios que sugieren que este acontecimiento es verdad, y que de hecho, a mayor cercanía se está con la Catedral Basílica, más claros y fuertes son los sollozos. Y todo esto ha venido sucediendo desde que se dictó unánimemente que las puertas del gran santuario debían cerrarse por la contingencia. El corazón de esta ciudad dejó de latir, y en medio de un largo y solitario pasillo, apostada en su magno altar, Nuestra Señora quedó en soledad. Se relacionó a los llantos con la Virgen precisamente porque estos comenzaron justo después de que Catedral Basílica cerrara sus puertas, y porque de hecho, aquellos que llegaron a caminar por las madrugadas dicen que desde dentro se escucha a alguien sollozar. Comentan algunos que la Virgen, al estar acostumbrada a recibir a diario a miles de personas, no le gusta estar sola. Pero aquí el dato interesante. Otros arguyen que la han escuchado a ella, o mejor dicho, a su espíritu, deambular por las calles. Uno puede percatarse de esto porque por encima de la quietud queda de la noche, se pueden escuchar lentos pasos de un calzado suave, pero claramente femenino, precedido por aquel consabido llanto que induce a quienes lo escuchan a una gran tristeza. Sus hoyosos son descritos como ahogados y suaves, como alguien que se cubre el rostro con ambas manos para poder llorar en silencio, pero ello no evita que sean proferidos con aquel tinte desgarrador. Y mientras algunos dicen que llora porque se siente sola, otros opinan que lo hace por la terrible situación que está atravesando el mundo en estos momentos. Y los argumentos, aunque variopintos, desembocan en que sencillamente no es la primera vez que esto sucede. Cuentan los más grandes que cada que algo grave sucede, como cuando la ciudad fue azotada por un brote de cólera morbus, o durante la persecución cristera, por citar un par de ejemplos. No es la primera vez que nuestra Virgen es partícipe de acontecimientos interesantes, y por seguro que no será la última, y a menos a fecha de hoy en que comparto este video, sigue aumentando el número de personas quienes la han escuchado. ¿Qué opinas de todo esto? ¿La has escuchado tú también? Deja tu comentario, que seguramente entre las personas que escucharán estas palabras, hay algo bastante interesante que compartir. Me has escuchado decirlo varias veces. Entonces, los acontecimientos de hoy podrían convertirse fácilmente en las grandes historias del mañana. Y no cabe duda que de ser cierto esto, colectivamente estamos presenciando el nacimiento de una gran leyenda que podría ser contada por muchas generaciones más. Y a momento y fecha en que grabo esto, solo se sabe una cosa. La Virgen está llorando. Yo soy Eduardo, hasta entonces. Y saludos especiales para Yaoki Shitoru, Mucho tiempo sin saber de ti. Chapo Thaker, Nargarot Picasso, Manuel Guario, Benjamín Ramírez, Selamar Gardeshin, creo que lo dije bien, Analilia Salazar, Acaronte Andy, José Francisco Solórzano, Jorge Arturo Villegas Uribe, Y a todos, todos los campaneros de Jalostotitlán y San Juan de los Lagos. Un muy fuerte abrazo para todos.